Mr. Bean Enfermera Este Le pongo poca de canela Y sabe muy sabroso Después tienes que agarrar Y me peleo un... No, gato Pero qué grosería Gracias, hijo Gracias Pasa, rápido ¿Y esto qué es? Veamos ¿Qué es esto? No Muy bien No 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 ¡Ajá! Mr. Bean. ¿Té? Ahora, tomemos su temperatura. Bien. ¡Esto! A ver, a ver. ¡Otra vez! A ver. Ya. ¿Listo? Le digo. ¡Sí, entiendo! Estaré ahí enseguida. Lo prometo. No se preocupe. ¿Eso qué es? ¿Qué está pasando aquí? Correcto, estaré ahí mismo, sí. ¡Vámonos! ¡Au! 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 ¡Oh, Dios! ¡Abrampando, por favor! ¡Vamos pasando! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Quedes quieto! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¡Y! ¡Oh! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Es aquí! ¡Aquí! ¡Adiós, Teddy! ¡Adiós, Teddy! ¡Oh! ¡Buen día! ¡Oh! 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 ¡Este es el problema, doctor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se tragó el oso, eh! ¡Mmm! ¡No lo sé! ¡Lo operaremos, pues! ¿Qué? ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿2, 3, ache? ¡Mupper! ¡Mupper! ¡Oh! ¡Esto va aquí! ¡Umm! ¡Mupper! ¡Ven! ¡Bies, dros! ¿Afilador? ¿Afilador? Duérmelo, enfermera. Teddy, aquí estás, amigo. Vamos. ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡No, no! ¡Click! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Algo ahí! ¡Fuera de mi camino! ¡Vuelve aquí! ¡Muévase! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Señor! ¡Se! ¡Se! ¡Senor! ¡Ah! 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 ¡Ow! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Otra! ¡Bien! ¡Otra! ¡Y otra! ¡No! ¡Avó! ¡Qué? Vamos, vamos, vamos ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal!